Así es, los maxi vestidos con todo. Gracias. Bueno, como todos los viernes ya está aquí Pedrito, prieto, prieto como yo. ¿A dónde fuiste, amigo? A otro prieto. Pues claro, esta semana unos heladitos me eché. Porque ya que empezó a salir el solecito, como que se me antojó. Pero fui a un sitio muy especial que no es una heladería normal, ¿eh? Aquí puedes hacer el propio sabor según tu personalidad. ¿Ah, sí? Ustedes, por ejemplo, a ver, si pudieran hacer un sabor, ¿cuál sería? Yo sería de mamey. ¿Por qué? No, porque digo, porque está apretado, ¿no, muchachos? ¿O qué? Dos, dos heladitos, dos heladitos. Oye, yo, pues yo creo de chocolate con fresa. Ah, es el rico, es tú, amigo. Y el mío quiero que lo vean en el reportaje, ¿de acuerdo? Muy bien. Así que vamos a verlo. Amigo, ¿te imaginas poder hacer tu propio helado según tus gustos y sabores? Pues aquí en la del Valle podemos saber cómo eres según tu helado. Así que vamos a descubrirlo. Una, dos y tres. Bueno, estamos con Carlos, que es a quien se le ocurrió esta idea de hacer estos helados prácticamente. Es un proyecto coreano, el cual nosotros vimos en una feria y pues nos pareció muy interesante el hecho de hacer un helado, ¿no? No hacerlo y después congelarlo, hacerlo. ¿Qué te parece este concepto nuevo de helados, amiga? Ah, está padrísimo. Digo, está fuera de lo común. Está súper rico y súper padre que puedas tú formar tus propios helados. ¿Cómo es el proceso de hacer un helado aquí? Fácil. Primero, quien viene por un helado va a escoger los ingredientes de lo que va a ser ese helado. Una vez que estén ya seleccionados, los vamos a incorporar en una base que esa base no tiene lácteos, no tiene azúcares, es una sémola de soya y fructuosa natural. Revolvemos esos ingredientes, los vamos a incorporar a esa base y después la plancha los va a congelar de forma instantánea. Desde tú y yo, ¿quién elige siempre? ¿El hombre o la mujer? Generalmente la mujer. ¿Qué van a elegir en su helado? Yo voy a escoger de cereza con morazul. ¿Tu amigo? Sí, pues, mejor ahorita que ella me diga y ya... ¿Sí? ¿No lo dejas elegir a él? No. Mira, ¿y tú lo dices bien? Sí, la administración es la que siempre... Pues nada, así funciona el amor, ¿ves? Ella decide y él dice que sí, cariño, ya está, es así. ¿Aquí puedo averiguar cómo soy según mi helado? Claro, por supuesto. Vas a transmitirnos tu personalidad en el helado. Si hubiéramos representante en un helado, ¿cuál serías? Mango. ¿Por qué? ¿Quieres probar? ¡A la cajeta! ¿Y por qué? Por lo dulce. ¡Ay, qué bien, qué ilusión! ¡Delicioso! ¿Foto? Foto. Te puedes traer cualquier ingrediente de tu casa y hacerlo. ¿Qué es lo más raro que te han traído, Carlos? Te he traído cosas muy raras. Gorditas de chicharrón, chilaquiles con longaniza, tocino, hot dogs, papas fritas también. Hemos hecho helados con eso. Pero si pudieras traer un ingrediente y ponerlo en tu helado, ¿cuál traerías? Yo creo que a lo mejor es algo muy sonado, pero pétalos de rosa con alguna de estas combinaciones quedaría bastante bien. Mandarina. ¿Mandarina? ¿Qué dijiste? Hot dog. Siempre me dicen que soy como muy alivianado, muy fresco. Entonces, a ver, ¿qué ingredientes me recomiendas? Bueno, por ejemplo, un fresco. Vamos a hablar, ¿qué te parece pepino? Le podemos poner limón, hacerlo ácido y kiwi. Y ahorita a probar mi heladito fresquito. Aprovecho. Fresquísimo y más sano. Pues con frío, con calor, siempre es buen momento para tomarse un heladito. Volvemos con el foro, chicos. Aprovecho. Pedro, qué ricura, pero ¿cómo pétalos de rosa? Yo quiero uno de plata, no es viernes. Me dice mejor dos gorditas aquí de todo, ¿eh, Raúl? Oye, qué rico, porque había de todo y demuestra tu personalidad. Sí, por eso yo elegí uno fresquito. A ver, ¿qué elegiste tú? Yo pepino y limón. ¿Qué bien? No sé por qué me dijeron eso. Pues están pensando en puras cosas de viernes. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos, mi güero lindar? Gracias, Pedrito Chulo. Y nosotros vámonos con Héctor. ¿De qué no? Seguimos platicando de los...